Mucha alegría, vinimos esta vez al Luchadero para poder hacer entrega de algunos materiales médicos necesarios para la asistencia de la reanimación de los pacientes de la localidad. Así que vinimos a entregar una tabla inmovilizadora con todos sus materiales de movilización, una minerva, un glucómetro y sobre todo un cardiodesfibrilador que tiene un monitor multiparámetro incluido. Este es un aparato nuevo de un valor importante que fue donado por la Organización Mundial de la Salud y nosotros creímos conveniente entregárselo a Bichadero para que puedan contar con dos cardiodesfibriladores, uno para la sala de reanimación y uno para la ambulancia, para la mejora continua de los usuarios de Hace Bichadero. Así que, todos ustedes. Bien. Doctora, sabemos que ha tenido una reunión con el personal, seguramente pautas en cuanto al trabajo. ¿Qué evaluación hace usted del rendimiento y de lo que se le propone a la población en estos momentos en Bichadero? Sí, tuvimos una reunión de casi una hora con todo el personal o la mayor parte del personal que forma parte del equipo de Bichadero, del cual, por supuesto, estamos sumamente orgullosos y sumamente agradecidos por todo el trabajo que han desempeñado, sobre todo durante la pandemia. Y bueno, creo que es fundamental no solo agradecer al personal de Bichadero, sino agradecer a todo el personal de Hace, de Rivera, que incondicionalmente ha puesto su cuerpo, su esfuerzo y su trabajo continuo en cuidar a toda la población, en vacunar, en llamar, en buscar, y en todo eso, en escuchar, en todo ese trabajo que ha sido tan, tan intenso y que sé, me consta, que lo ha realizado cada uno de los funcionarios de mi equipo de la RAP. Así que, un gracias enorme a todos ellos. ¿Qué impresión se lleva usted de la reunión que ha tenido con integrantes de la Mesa de Convivencia de Bichadero? Ha sido una reunión muy buena, muy productiva. He conocido a casi todos los que forman parte de la Mesa de Convivencia. He escuchado la problemática en salud de la localidad, en lo que se refiere a la dificultad de la derivación de niños con dificultades de aprendizaje, la dificultad en salud mental que tienen con los adolescentes y con adultos con patologías psiquiátricas. Se ha puesto sobre la mesa también la posibilidad de volver a hacer aquellas jornadas que se hacían pre-pandemia para educar en salud a la población en cuanto a la Semana del Corazón, Semana del Cáncer, etc. Y bueno, nos hemos puesto a las órdenes todo el equipo de gestión para poder colaborar en todo lo que la Mesa de Convivencia estime que podemos ser útiles. En cuanto a las actividades, a programar con Bichadero, tomando las fechas principales en lo que tiene que ver con la salud, también, ¿cuáles son las expectativas que se llevan? Y las expectativas siempre son que tanto la licenciada como la doctora de Medicina Familiar que cuenta la RAP en Bichadero, sigan participando y sigan educando en salud como nunca dejaron de hacerlo. Durante la pandemia hubieron otros métodos, a veces virtuales, y bueno, hubo muchas actividades que tuvieron que suspenderse, pero por suerte ahora con esta nueva normalidad que estamos empezando todos a vivir, todas aquellas promociones que no pudimos hacer durante el 2020, sí van a poder empezar a hacerse a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Que lo aprovechen.